Vea, yo voy a decir algo, a mí me salen con una hijueputa otra vez papi, insulto a la liga hasta que me saquen Pero no me pueden robar otra vez, huevón, la verdad Me pueden decir, huev, llantos, huev, lloros, lo que les salga del hijueputa Pero es que es la única manera de meter presión Ey, en esta, en este hijueputa partido me llegan a robar, de una vez les digo, insulto a todos los patrocinios A todos, que me pongan una multa económica y todo Bueno, esta es mi titular, esta es la titular muchachos Ey, tenemos una titular dura La verdad, la verdad, tenemos una titular dura, dura, dura Papi, nosotros tenemos equipo para ganar fácil, bro, se lo juro Para ganar sencillo, huevón, de verdad De verdad, de verdad, tenemos equipo para ganar Ahí la presión, yo digo, que también está en los cuatro jugadores que van a estar en el minuto 5 al 8 Ajá Eso es lo que tiene también todo, bro, porque es que es un minuto sancionado, una mierda Ay, qué bendición te vas a dar, hombre, ni Dios te va a ayudar en este momento, bro Están descastigados ya Tienen que rezar un padre nuestro y empezar a cantar Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas Tienen que empezar a cantar ese tema todos y a la misma vez Están sentenciados No, 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 no hay como, bro, yo no veo nivel ahí Hablando claro ¡Eso es! ¿Qué se dice, mi gordito? ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Con la amarilla los Colombia Vea, 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 vea Están saliendo Vean cómo están saliendo Sigan cómo están saliendo Están saliendo con la mano atrás Les toca salir así, bro Les toca salir así Les toca salir con la mano atrás ¿Están hablando? Lindo partido que vamos a estar teniendo el día de hoy ¿Cuáles son tus expectativas ahora con la inclusión de Luis Ángel Mendoza? ¿Cómo andan amigos? Estoy, bueno, con muchas ganas de ver el buen fútbol Muy, muy confiado por este equipazo Por el quick Que, bueno, por suerte aceptó para jugar con nosotros Así que, con milas expectativas Perfecto, perfecto Huescol Jornadas difíciles han sido para Huesantos Este es un momento para revivirse ¿Crees que pueda llegar a pasar esto? Sí, va a ser un partido bastante sencillo Bastante fácil No creo que tengamos que, no sé Soltar mucho esfuerzo Con ayuda de Dios, un 7-0 Creo que no la escuchamos A Huescol Ok, ok Hola, 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 hola Creo que no tienes el mito en vivo, amigo Huescol A ver, todavía no te escuchamos Cagadome, no sé por qué Hoy se gana Hoy se gana Quiero creer Quiero creer que hay cosas Menos mal no escuchó eso Miren nada más Qué bonita toda la ficción De muchachos de PC Sí, sí, sí El jugador número... El rato, el rato yo veo el micrófono ¿Por qué no? Y ya lo hemos visto Es parte importante Aquí... ¿Por qué no, no dar al micrófono? Ey, a mí me falla todo, ¿no? Hijo de pu... El obstáculo por parte del conjunto ¿Cómo configuro el micrófono? No, pero es de acá Eso es de acá exclusivamente Vamos que se encendió esto Eso no es aquí No, porque se activa el sonido ahí Y tiene que estar muteado O sea, yo mutece el sonido No el micrófono ni la cámara Ahí están hablando de las sanciones Estoy viendo cómo activar el micrófono Pero no sé cómo Ah, mira, aquí, aquí Ah, ya Yo creo que fue porque lo desconecté ahorita, ¿no? Ah, no, es acá Ya, ya, ya Listo, listo ¡Vamos! Exactamente Así que... ¡Hijo de pu... Suena el himno para que comience el tercer partido de la jornada 6 Bueno, re... ¿Qué creo que creen que ganará? ¡Eso es todo! ¿Qué van a ganar muchachos, hombre? ¡Vamos! Ahora sí... Ey, ¿cómo así? La gente tiene que estar activa El porcentaje de ese socio está en 1% ¡Obvio! ¡Ah! ¿Qué es eso, huevón? Pobrecito, ¿cómo van a llevar un niño a ver esa masacre? ¡Papi! Eso sí es la verdadera demanda No lleven a un niño a ver esa masacre tan absurda Es una película de terror lo que va a pasar el día de hoy Bueno, vamos Ey, papi, el entrenador ¡Égalo, égalo! Solo doble un merch en la casa ¡Vamos, vamos! O sea, al entrenador hay que mandarle una poderosa, ¿no? Papi, nosotros tenemos un entrenador animal, bestia, invicto, inmortal Nosotros tenemos un entrenador poderoso Hablando claro Vamos, 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 vamos Que empieza esta situación Tenemos la desventaja Tenemos sanciones No pasa nada Esto va a ser una masacre absurda Y me llegan a robar otra vez y exploto Y una vez lo digo, exploto, papi, contra todo el mundo No quiero ningún robo, ninguna cosa, nada raro No, ese man no le puede ganar el pique Jamás en la vida, papá No, le falta mucha... Fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Ya, no, ya le ganó Ya le ganó Ya le ganó Le ganaste fácil ¡Qué belleza! ¡Qué tranquilidad! ¡Vamos, vamos, papi! ¡Vamos! No se deje de ser... No, 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 no hay como Ya, ya, perdió Sí Tranquilo Qué relajo Báilelo, báilelo No Métale pique Nada No me jodas Nos follaron Ajá Ay, no, papi Otro penalti Qué pereza Yo ya no puedo más Me tiene podrido esos penaltis Mano, más penaltis Por favor, weón De verdad, no más El partido pasado Ya nos clavaron Seis goles de penalti Parse Dios santo Es penalti Obvio es penalti, weón Es penalti, es penalti Pero ya me tiene podrido esos penaltis No, papi, sarquero La saca fácil Fácil, fácil, fácil Sencillo No No me importa Vaya Les voy a decir algo Me encanta que celebren Que disfruten Me encanta que celebren Y disfruten Para que cuando les ganemos Les duela más Eso, disfruten Disfruten Me encanta Papi, tranquilos Tranquilos Vamos, vamos, vamos ¡Bum! ¡Ya! ¡Papi! ¡Qué arquero le pega En el medio, weón De una manera ¡Bien! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro que sí! Le metió Uy, papi Que arruzlazo Papi, le voy a decir algo Ese arquero Peligroso Desde ahí ¿Qué? ¿Me lo van a anular o qué? No, ya, ya los mudaron Un capaz Grosero, cochino Dios mío No, no, ese marido Tiene pinta de que lo va a hacer bien No, es que lo tiene que hacer bien Lo va a hacer remero Lo tiene Ese parcero Tiene pinta de que Lo tiene porque ya hablamos con él ayer Dios Vamos, vamos No, no nos pueden anular el gol Nos llega a anular ese gol, weón Y rompo esto una patada No, rompo esta pantalla una patada Alguna cosa rara No me pueden anular el gol Papi, yo no quiero fallo en este partido Weón Yo quiero un partido limpio Bonito Ah, qué bonita Se ve esa dobleguna de la manga La marca La marca Ese marido está duro con el Richard Milley ¿Qué está pasando? Eh, no, eso está bien extraño Ya Eso está extraño Eh, eso ya está raro Sí, cuidado ahí con eso Están viéndose de alguna forma de anularlo Están buscando la manera Están viendo Qué probabilidad hay de anular ese gol ¿Qué hizo? Algo, dígame en algo Necesitamos anular eso ¿Qué tenemos para anularlo? ¿Qué hay? Sigue, sigue, sigue Sigue, no lo he encontrado No he encontrado nada Bien Ah, bien Y vos p*** el plazo le metió al arquero Cuidado que ese arquero también tiene pinta Que metió un buen guanabanazo Nada, nada, nada Ah, ah Buena, bonita Le hicieron bonita Pero nada Pero nada No fuimos, no fuimos, no fuimos No fuimos, no fuimos, no fuimos No fuimos, no fuimos, no fuimos Cambiásela Ay, arquero Ay, qué belleza ese arquero Vamos, William Es Le falta espacio Le falta espacio Bien Ahí está activo William ha intentado esa jugada La he intentado ya varias veces Sí, la misma No puede seguir con la misma Tiene que hacer un cambio ya Se la ha practicado bastante ¡Cámbialo! Cuidado Ey, tranqui Ahí es donde tenemos que aprovechar Parce que todavía no ha empezado La sanción, güey Y el lado derecho Con el buen Diego Martínez Ya Ya, papi Ay, güey Real, bro Parces Aquí es donde tenemos que hacer los goles Güeyona Aquí, aquí No se puede perdonar No podemos perdonar Parce No podemos perdonar Entra, entra pues mi hermano Animal, invicto, inmortal Bestia Qué belleza Vaya Qué relajo Excelente Me encanta mi equipo Me encanta Me fascina Me genera energía Me sabe Me sabe rico Vamos Para la superioridad que nosotros tenemos en la cancha se nota desde que el partido empieza Se nota Vean Se notó ahí Quitásela Quitásela Nada Sí Bien Salga, salga, salga Qué belleza Píquela, píquela Vamos, William Vamos Vamos Qué belleza Boom Papi, pero qué es eso, mi hermano Y los entrenamientos ¿Dónde están? ¿No están yendo a entrenar o qué? ¿Ah? Eso es al arco Dios mío Van a tomar Riva El arco es grande, bro Tienen dos minutos para meter un buen gol, bro Y no están desventajos Vamos, vamos Dios No, se pase, papi, no Ay, pa' Va a ser un golazo ese de socio Casi nos clava un golazo lindo Peligroso de 77 Así que mordelo Está peligroso Qué tiraba morderle la oreja Algo raro Claro Sí, señor Ese es nuevo Está peligroso ese Ajá Me da miedo el arquero como sale, huevo No No haga eso, bro Que me derrite la mierda Vamos, mira Montes Vaya Buena Solito allá Ah, pero no la entendió el socio Ahí no la entendió fue el socio Yo la vi Yo la vi, William Yo la vi Yo la vi Claro Claro Se la pide Se la ponen donde es Y eso, papi No sé, no sé No, no, no No veo conexión No veo conexión No veo conectividad Ya del minuto 5, papi Empieza la sanción Ahí es donde nos van a recontrapartir el año Entran dos más de las razones Vamos, vamos Se fue, se fue, se fueron, se fueron Sí Ajá Ajá Cambiala, lo viste Ay, qué linda Cuidado, William No me enreda así La intentó bien La intentó bonita A mí me gusta que encaren Y que jueguen bonito A mí me gusta Ok 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 Correcto A partir de ahora En este minuto 5 Muchachos FC Y Wes Santos Van a estar en un 5 contra 3 Comenzando Después de que salga Este balón Un 5 contra 3 En este momento 5 contra 3 Bueno Dos jugadores De muchachos FC Y van a salir Cuatro jugadores De Wes Santos Ay, man Es que hueón Eso de las sanciones Es una mierda Aquí es donde papi Tienen que hacer Es tiempo Hueón Aquí tienen que hacer Es tiempo Parse Ah, porque es muy complicado Jugar con Papi En el minuto 6 Es el que son 7 versus 4 ¿No? Parse En ese minuto No fue Los que no entienden Nos hicieron sanciones Y nos sacan jugadores Durante un minuto Por una pelea Que hubo A ver Es que vea eso Hueón Papi Un minutico Que tienen que aguantar La papi Pero con todos los poderes Uy, pa Que difícil La tienen Hueón Bien, bien, bien Hagan tiempo Comunicó No hay, no hay Corner Corner Había Corner Vaya, vaya Ya, ya Minuto 6 ¿No? ¿Cómo es la vuelta? Mi amor Hermosa Mi vida Ay, llegaste justo Para el gol Que nos van a hacer Ya, ya Que me piten Esa vuelta Hueón Es que en este momento Estamos con una sanción De jugadores O sea, que ellos son Más que nosotros Ay Pero por un minuto Por un minuto Porque siempre te Amor Perdón Eso no ha sido siempre O sea No, no Eso no ha sido siempre Hablando claro No ha sido siempre No me refiero Perdón chicos Ay, yo soy tan grosera Este O sea, me refiero a que Siempre te ponen Como en situaciones Un poco de venta No, ah Pero es que Hemos tenido problemas Sí, sí, sí Con la directiva Es que mira A ese montón de gente Azul hueón Somos como Ya, 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 ya Han aguantado Excelente parce 5 versus 3 Eso es que somos Un 5 versus 3 hueón ¡Bum! ¡Qué buen marquero! Pero que le tire A pegar a esa hinchada No Tírele a pegar A esos manes Que están animados Lleves y algún cabezón Cuidado que esto Está mordelones Que son muchos Parce Bien, bien Ahí ya entran Nosotros Entran nosotros Mira tu camisa ¿No te la quieres poner? Sí Esa la utilicé Todo el rato En Puerto Rico No está lavada Se nota Huele a caca Vamos, vamos ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Muchachos Hagamos tiempo Saca eso ¡Ay! Dios santo Ya, ya, ¿no? ¿Cuánto queda? 30 segundos Y ya, ¿no? Entran Tres de los muchachos Y uno de Mesa Vean, vean Gráficamente Las sanciones son estas Ah, es que eso es hasta minuto nueve Ah, no, ya, ya Sí, gráficamente Las sanciones son estas Ya, ya Ya aguantamos El minuto más peligroso ¿Pero por qué te sancionaron? Sancionaron porque Sacaron a jugar Eh, porque cuando Acabó el último partido Bueno, el antepenúltimo Se pusieron a pelear Y los jugadores Empujaron a otro jugador Y fue mierda Y los únicos sancionados Fuimos nosotros, obviamente Ustedes saben cómo es la liga Es lo que hay ¿Pero tú no dijiste Que no iba a jugar? Pero Lo dije para que me dieran la reunión Ah, y te dieron la reunión Estuvimos con Piqué Con Oriol Bueno, igual yo me hubiera salido Hablando claro Pero la verdad Piqué me dijo Te necesito No te puedes ir, brother No nos puedes dejar En este momento Ese quién es, pues Ese hay que mordelo, bro Ya hace rato le dije Que hace que mordelo Ese man es peligroso Hace mal hay que morderle La oreja, weón A esos que son muy buenos Hay que pisarle del pie Morderle la oreja Hay que hacer algo, weón Se está moviendo mucho ¿Y ese equipo de quién es, Piós? Niquiera sé quién es La verdad Es un man argentino Pero no sé quién es ¿Ese es el de la esposa Que era un viejito? Ajá, sí Es un cuchito ahí Pobrecito De tener Alzheimer Y todo Me cago el cucho Sufrir esta Semejante viola ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto va a ser una violación Esto va a ser algo de siar Ey, ahí hay cosas ¿Quieres algo? Uy, sí Naren, ¿cómo estás? Gusto saludarte Muchísimo tiempo sin verte Ál es un comediante Buena, buena, buena Vamos Salga, salga Ey, ey, ey Me lo lastimaron Me lo hirieron Claro ¿Cómo así? Me lo hirieron de esa manera Y no van a pitar Me hieren a los jugadores Qué bonita con la camisa Muy hermosa La bebé que se va a ir a vivir a Canadá Ya yo no me voy a ir a Canadá No quiero Vamos Vamos, Johncito Ay, pa, iba a ser algo raro ahí Iba a ser algo raro Intentó una cosa extraña Es que eso es lo que necesitamos Que hagan un juego lindo Que hagan un juego extraño Dice la gente que ahí está en la cárcel Después me dieron permiso para este partido Muchachos Permiso condicional para reaccionar a Wes Santos Sí Vamos, Johncito Johncito tiene que bajarle al KFC Cuidado, ¿qué? Que no va No, no, no Pero ahí yo no vi una mierda Pero y no con otra petición Ahora la tienen que repetir A ver, yo no vi nada A ver, espérate, yo la veo Vamos a ver otra vez Vamos a ver otra vez A ver, a ver Yo no vi nada Pero está fuera de cancha, no es penalti No, no es penalti Pero no vi nada Ese señor está como enojado, ¿no? ¿Quién? El viejito No, él es así ¿Ese es su cara? Ajá Veanlo Si está enojado, mi amor, míralo No, tiene miedo, eso es cara de miedo Eso es miedo, eso es temor, eso es pavo Mi amor, ya están los pelos parados ¿Qué hizo ahí? Nada hizo ¡Bien, hijo de puta! ¡Bien! Mirar esa mierda Gol Esa gonorreta, parza Ese arquero Dios alpico Papi, nosotros tenemos un arquero Que es que es... No, bebé, ese maricón Es una cosa Veanlo, veanlo, veanlo Ese man tapó como seis ahí No, bebé Mirá ese riflazo ¡Bum! Y eso pasó por la mitad de la barrera Ahí está acá Y lo sacó con el pie o con la mano Con el pie y la mano Con el pie y la mano, ¿no? Y ahí vuelve a sacar el último Ajo en el animal, bro ¡Buff! Y metió el gol Animal, animal, animal El león por lo cardíaco, claro Claro, no Mary Flag Ey, ese balón por donde pasa No, no Se llegó del pie, loco la mano Ah, sí, sí, sí Pero ese man es la bestia Vean, ¿por qué ves que no juega? Está... En este momento está sancionado Porque peleó Ah No puede jugar dos partidos Igual no juega Pero en este momento está sancionado Vean, eso lo elige el... El técnico Pero ves que va a México a chupar banca ¡Qué pecado! No, pero está conociendo México Bueno, se fue a pasear ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien! ¿Qué hizo ahí? ¡Oh! Eh, hay que jugar tranquilos, ¿no? Hay que manejar tranquilidad Ya están parellas en sancion Ya están parellas Sí, ya, ya estamos melos Ya estamos melos Ahora sí, es que ya ahora sí Esto... Bueno, ellos son uno de los que van mejor en la tabla Los de muchachos Van bien en la tabla ¿Cómo se llaman? Muchachos Es buen equipo Es argentino Un equipo argentino ¡Qué chistoso! ¿Cierto? El líder Hablando claro Es que se llaman muchachos Y el líder es un viejito ¡Oh! O sea... ¡Oye! ¡Oye! ¡Amor! ¡Has aprendido mucho! Eso es porque ya tienes la sangre mía ahí en el estómago Corre por las venas ese meme Si ven como la tengo de entrenar ¡Hermosa! Sigue así, mi amor Es una factoría dura Sigue así, sigue así ¡Facto! La verdad Entre más puedas disfrutar, mejor Tenía que tener cuchos duro de tuyo Eh... Vamos a darle tres a esa Arrendola Martí Vamos, Osmar Que está atendido en el piso Y que en un momento ya están terminando por darles La asistencia Tres segundos Con veinte de juego Esperemos que no sea nada grave Que pueda reincorporar ¡Vamos, pues! Pero los que están cuchos son los de tu equipo No, no Él es una leyenda, bebé Osmar Es una leyenda Es el que más experiencia tiene ahí Ah, le dolaron la mano Le dolaron la mano en un balonazo ¿Qué güey? Creo que fue cuando Luz ¿Qué güey se está ya pisando a los 50? No, bebé No se ve mayor Bebé, pero es a los otros No le digan nada a mi equipo Ah, perdón A los otros y ya Perdón, perdón Digo, los otros son los que se ven bien Pero es que hay que esos minutos De la canción impresionaron re duro Pero es que están ahí reventados Muchachos, perdón A veces se me olvida Pa' qué equipo estamos jugando Ya, lo siento Vamos, vamos Es el capi Osmar Es el capi, papi Porque es que Es el que más experiencia tiene en la cancha Bro Ah, me imagino que sí Hueco, el poder de otro lado Sí, 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 ok Ah, que nos mutiamos, dijeron ¿O qué? Una diferencia muy grande De una manera de nuestro Paraguay Santo Hueco Hola, 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 hola ¿Me escuchan? Ellos me están preguntando Yo no sé si ellos me preguntan cosas Yo nunca respondo nada Nunca, huevón Eso a mí me ha comido la mente ¿Han visto que yo nunca he podido hablar? Nunca, parce Ahora es penas poco la cámara a veces Vamos Cámbiela Ey, ey, ey Pitala ¿Por qué me lo están tratando así de malo? Miramonte Miramonte es flaquito Pero es rápido La mueve duro Sí, sí, sí Medicano, medicano Miramonte es flaquito Para poder marcar en este gol Parece que va a ser Diego Martínez Ojo, eh Sabemos la calidad Con la que cuenta Este mismo futbolista Si decide tirar O si decide hacerse Con este cobro de balón a piso Ahí puede pegar Vamos a ver que le va a pegar Diego Martínez Va a cambiar aquí Para que no nos despeguemos Que se sacó más Miramonte para el rebote No ha llegado a ningún lado Cheche Que ahora sigue terminando Sacando base de saque de banda Para el equipo De Muchichos Fútbol Club Que ahora acuerda De la manera más apresurada posible ¿Cuándo vas a México? Un partido Yo creo que yo voy a Semana Santa Ah, ya estamos en Semana Santa ¿No? Me llevas Yo quiero llevar A esta bebé hermosa Vamos Vamos, Johncita Ay, qué lindo Qué lindo Qué belleza Qué lindo Ay, no, Johncito Gran y buen p*** Pégale a esa delantilla Así, así, así Hacele así, brother Dios Ay, no, 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 no Papi Papi Ay, Johncito Mi hermano Pero, ¿por qué? Papi Ni siquiera tenía que mover ese Bro Deje que rebote y ya Vaya Parce, ¿por qué? Parce, ¿será que el destino No quiere que yo gane la liga Porque quieren que ganes el mundial? ¿Será eso el destino? Dios mío Sí, de pronto Vamos Es que, wow Si nos ganan quedan de primeros Si nos ganan La tienen muy complicada Difícil Prácticamente imposible Mi amor, imposible no Porque ahorita te salen Con que cinco penaltis No, no, no Nosotros ya sabemos Que tenemos que jugar Vamos El árbitro está en un tral Bien La toca No Ese marido Que la tocó Sí, sí Johncito la hizo chimba Se merecía el gol ahí Para la verdad Johncito agarra ese balón Y lo baila Lo malo es que a Johncito Todavía le falta más físico Bien Vaya ¡Bum! ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! ¿Qué es ese? ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! Dios ¡Mi amor! ¡Puedes ganar! Dios Dios ¡Puedes ganar! Papi, empezó la magia Empezó la magia Veanlo, veanlo, veanlo ¡Ay! ¡Ey! ¡Una buena frase! ¡Ey! ¡Qué goloso! ¡Gas! ¡De buena aventura! ¡Po al planeta! Gracias, Cucho, le está cayendo el pelo No, no lo saca ni Satanás Eso iba como una bala, bro Sí, sí No, no, no Bien ¡Ay! ¡Qué bonita, parce! Me encanta que jueguen así Uy, socio, ¿y eso qué? Ey, Osmar está pero hoy Encendido con la falta Bueno, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, tiran el dado ese Lo va a tirar Carlos Barrueco, ¿eh? Que salga el 2 vs 2 A mí me gusta 5 vs 5 Eso es un dado que tiran faltando 2 minutos Y si sale 5, juegan 5 vs 5 los últimos 2 minutos Del primer tiempo Es el técnico, es el técnico Tiene el primer drop Tiene el primer drop Vamos, vamos Cuando vaya me toca llevarle un montón A Johncito lo ponen a descansar bastante La verdad Pero es que Johncito es muy bueno, weón La verdad Es por eso, papi Ese maldito saben que es O sea, es muy importante en el equipo Vamos Miramontes Bien Buena Vamos, vamos Qué linda Vaya Qué pique se metió el socio Ay Ajá Uy, ese mal Ese mal no suda la camiseta ¿Ves ese? Ese maldito que va a ir para venir a ayudar No suda la camiseta Ese socio Tiene miedo, bro Tiene miedo Está asustado Pues claro Dios mío No, él no se lo está disfrutando Igual tenemos a Osman Que se le mete ni una falta de gura Ay Buen, buen, buen gol Buen, buen gol, papi Buen, buen gol, papi Mi amor Ese señor Ni cuando hace un gol celebra No, porque es que Una cara de tragedia Es porque van dos Entonces el man está asagrado ¿Me entiende? Pero una cara de tragedia Ey, eso es eso Ay, mi amor Porque tú no tienes gente así como con cosas Ay, pues yo qué voy a saber, bebé No hay presupuesto dentro de este equipo para eso Ah, pero allá hay unos con camisa Yo vi algunos por ahí Solo que nosotros somos el equipo de elegancia ¿Me entiende? Estilo, prestigio y elegancia Ese es nuestro slogan, ¿sabías? No tenemos que estar haciendo esas bobadas, papi No, estamos tranquilos Este, este socio Este socio Este socio Este socio es lo mejor del torneo O sea, todos Ay Vamos, vamos Uy, bien, bien Están asustados Qué bien Qué bien que manejen ese miedo Me encanta Vamos En la tabla al revés O la tabla al derecho Al derecho Al derecho Al derecho Y como Casi, casi Chupando la salida de la tabla Casi, casi Me sacan de la tabla Y todo Estoy a punto De salir de la tabla Van a tener que hacer una a mí Pero si ganamos este partido Subimos, ¿cómo así? Y este partido ya está ganado Si ganamos este partido ¿En qué posición quedaría? Yo no sé Por octava, séptima Doce 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 Vaya, vaya usted Solo papi Péguele De ahí Explotele ese arco Diez segundos Ya se acaba Primer tiempo Un aplauso para Guedesantos Muy buen primer tiempo Viste mi amor Lo que hicieron en honor a ti Cuando empezó el partido Ahorita te muestro ¿Sabes que yo puedo hablar Con los pobres? Solo hablar Solo hablar También esto Me parece que Me parece que Ellos estaban Estaban enojados Vinieron enojados Después de lo que pasó La última fecha Y vinieron enojados Estoy con Dengue Bancando muchachos Gracias Me escuchan ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? No quiero reunir Con las polémicas Lo que A mi no me escuchan Lo que siento Es que Estamos concentrados Para mi Estoy desesperado por hablar ¿Qué quieres comer mi amor? Bro yo no entiendo Yo tengo ahí mi micrófono ¿Qué estamos provocando? Que el pase que vaya A este y a este Va más chorreado Si no hacen la presión Este pase va a venir más bonito ¿Estamos? ¿Qué agregamos? Ya se votó Ya lo siguió ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más Lo puede seguir? ¿Cuánto tiempo más Lo puede seguir? ¿Tú también? Papi ese técnico Cuentudo huevón Si mamá me encanta Que grite a todo el mundo Que hable claro Que tenga su autoridad ¿Dónde está el partido? ¿Sale? Está el partido Cuando la pelota viaja En que este Y este Lleguen antes Que este ¿Dónde está el partido? En una vez que recuperemos Este que ya está acá Este que llegue antes Y ungeamos Para el otro lado Estamos Al final de cuentas Vamos hijo de puta Solo Huesantos En la casa ¿Cómo así? Esos equipos chiquitos No nos hacen daño No nos hacen daño Empieza esta vuelta Pa Feliz cumpleaños Vamos vamos Ah el micro yo creo que Es el micro ya Vamos vamos Al final Ese balón Va a ser Para el Ese panzote Me quiero comer ¿Si? ¿Si? Si 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 Una Cartel enorme Que tiene el conjunto De muchachos Que relajo Hay Vamos vamos El Aquili La patrocina a todo el mundo Y a mi no me patrocina un culo Es que gancito ya Gancito McDonald's Vamos Miramontes papi Que yo confío en usted Ay no Uy cuidado ahí bien Nada Papi tenemos 100% probabilidad de ganar Y le rompe los sueños A muchachos Porque quiere ser Quienes que Puntean a la lista Para En ese intento De tratar de Techar a la defensa Del guardameta Terminan también Por irse Del largo De su compañero Pa Nosotros somos Un equipo muy duro Va a ser otro Movimiento de manos A favor del conjunto De Wes Santos Ya está listo Juan de Martínez Que la baja Como y Césda va El conjunto De muchachos Vaya 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 Hay que buscarla Hay que buscarla A mi me gusta Quiero que no me gusta Mentirado amor Yo no tengo hambre Quiero que no me gusta Me todos comimos ahorita Vamos Que fría Vaya Como estaban mi gente De mi comunidad Sabias que tu comunidad Cambio de nuevo Hombre chico Si 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 Que yo los quiero Más que tu Bien Se cansaron Se cansaron De la mala vida De que los trajo Que belleza Parce Que lindo Que definición A la primera Que lindo Que lindo Que belleza Hacer ese gol No es fácil Hacer ese gol No es fácil Porque eso es a la primera Y un cal Eso es a la primera Vea Ese gol hacerlo No es sencillo Vea Vea Las camisetas Las camisetas Las compraron Fue todos los colombianos Si me entienden Allá en México No compraron camisas Porque nosotros somos colombianos Entonces allá no tienen ya camisas De Guedes Santos Los tres goles han estado bonitos La verdad es que la ventaja Que nosotros tenemos Contra estos jugadores Es absurda Se está moviendo El marcador 3 a 2 A favor del constructo De Guedes Santos Pero muchachos Tiene la posesión Vamos Bien, bien Vaya, vaya Vaya que se está cansado Ahí Cámbiela Qué belleza Qué lindo Péguele Qué relajo Qué relajo No, no quiero ni Es que entró No No Menos mal no lo celebre Qué pena Hubiera quedado como una mierda Hubiera celebrado eso ¿Cuál es la carta, güey? Espérate, le escribo al técnico En WhatsApp Para que me diga Vamos Bien, bien, bien Están Qué nervios los que tiene Ey, ey Ey, ey Ey Ese man ¿Por qué está atacando Hacia mi jugador? Sí, sí No, no, no Pueden hacer la tarea Por eso Es una sanción Así como nos sancionan a nosotros Una locura Una locura Estábamos viendo muchachos Nada, nada 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 Qué está cobrando Va a pedir a Quito También es duro Es duro Es magia Es magia Vamos Qué bonita Ay, bueno Bien, bien, bien Me encanta Me encanta igual Oh, yo siempre jugamos bien Excelente Me gusta que ataquen así Me encanta Que ataquen duro Vamos, otro golcito Pega Otro golcito Pega Otro golcito Pega Vamos Motivados a hacer goles Eso Me encanta ese medio Déjenmelo así Solo Me fascina Lo viste en el medio Lo viste No, no la leyó No la leyó La verdad, la verdad William siempre tiene unas jugadas raras Que hay que saberlas leer Ahí la tenía que leer el otro también Ya hay dos que no le leen la jugada William tiene que practicar más todo eso En el entrenamiento Eso hay que practicarlo Sí Ay, bueno El disparo de Yael Hacia la portería de Luisel Dava Logró recortarse Sacar ese balón Y el saque Vamos a tenerlo a favor del conjunto de Jero Llega Erick Vera Nuestro cumpleañero del día de hoy Buscando acercarse a la portería Al final el rechazo muy bueno Por parte de Wester Llega hasta la posición De Jonathan Orozco Busca conflicto Por el medio campo Y ya le está abriendo por la banda En la izquierda Vera Ay, bueno Racky Hueco de acento Vamos, vamos que se fueron Vamos que se fueron Bien, bien, bien Papi, Fierro también es otro que Sí Va Boom Bien, 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 bien Válido Válido totalmente Claro Válido totalmente Nada, nada, nada Excelente Papi No llegan, no llegan No le pegan ni al arco Hueón Dios mío Qué diferencia tan absurda hay En el nivel de juego Estamos haciendo lo que queremos con ellos Estamos literalmente de vacaciones en este partido Lo que queremos Qué humillación Nah, qué Eh Grosero Grosero Vaya mi hermano Vamos, Dieguini Dieguini sabe Dieguini sabe Dieguini sabe Sí, señor Bien, bien, bien Excelente 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 Me encanta Me fascinó No me importa Me fascinó Me encantó Me gusta, me gusta Era buena Era buena Era buena Hace el programa que no voy a ir Vamos Qué belleza Sí, 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 sí Dios, estoy sintiendo la energía Este es gol Estoy sintiendo la energía Cambiarla Qué bonito Qué va a ser usted ahí Eso Qué va a ser Qué va a ser Bien Celada 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 me gusta porque es el alto del equipo Entonces siempre gana los cabezazos Pa' que relajo Estamos haciendo lo que queramos Estamos jugando Qué tranquilidad No, 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 no La posesión está pero Me da pesar y todo Por los aires Bien Me gusta, me encanta Nada, ya perdió No pueden No pueden, brother No pueden Me da pesar Qué están haciendo La arma secreta del muchacho Qué va a pedir ahí Vamos No han hecho nada, nada Vean, nada 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 han hecho Vaya Qué bien Papi A ver que no la suda Pa' que es el arma secreta ¿Qué es el arma? Debe ser algún penalti Una cosa rara Siempre es así con nosotros Weón ¿Qué es? Cuatro minutos ¿Qué es eso? Dios Pero Dios santo Cuatro minutos Dios mío O sea, por los próximos cuatro minutos Si hacen gol Ellos Es doble Sí Y esa carta, brother La tenían guardada Pero ellos eligen o no No, la carta es al azar Y hay varias Hay una que te puede Te puede dar un penalti Hay otra que te puede Le puedes sacar un gol a ellos Durante un tiempo Sí, esa está peligrosa Nada, nada ¿Qué? Párese Qué pereza, weón Párese Le hubiera pisado el pie o algo Johncito Johncito Él es del barrio de Antioquia Es animal Es bestia Es invicto Es inmortal Es muy, muy bueno Está un poquito gordito Está goldiflón Pero bueno Nada, nada No saben cómo entrar No saben qué hacer Nada Se fueron Se fueron Se fueron tranquilos Sí Ay, Johncito ¿Qué va a hacer? Bien Aguante, aguante Bien Ese maricón Siempre pasa y nunca mira ¿Sí, pillas? Él siempre Los pases que hace No mira dónde los pasa O sea, es una jugada rara que hace Vea, vea ¿Sí? Él mira para otro lado ¿Qué? Eso le da más clase al juego Fuera lugar Gol doble Ah, se le está acabando el tiempo ya Dos minutos, vamos No han hecho nada Ey, un gol doble ahorita Me haría un dolor de año Dios Y hay una huelga que es penalti de presidente Que el presidente tiene que cobrar un penalti También ¿Y cómo lo vas a cobrar? Pues no lo cobro Ay, sacala Pero rechacen eso, bro Bien, Omar Vamos Bien, bien Qué bien, píquela Uy, pero lo mataste Siempre ha jugado bien, bebé Él siempre ha jugado bien Hablando claro A nosotros nos han robado mucho Pero nosotros tenemos equipo para ganar la Liga Y lo he dicho siempre La Liga la vamos a ganar Porque los piques que se está pegando el muchacho Es una verdadera locura Locura Yo le tiene que acercarte desde su porgería Gracias chicos por la buena energía Se llama Osmar, pero yo le digo Omar Es que Osmar no es un nombre que El Omar es más Vamos a decirlo de Omar Al socio Vamos Nada Se le está acabando el tiempo del gol doble Eso es muy importante Cuidado Voy doble ahorita Parse Qué dolor de huevas Sabes que A ellos como que le hicieron algo la vez pasada Porque ahorita el señor estaba diciendo eso ¿Qué? Que estaban como desconcentrados y enojados Por lo que pasó la vez pasada Aquí ya sabes que habrá sido No, yo creo que De pronto Yo creo que lo está diciendo por nosotros, ¿no? Que nosotros entramos enojados, ¿no? Yo creo que él hablaba de su propio equipo Sí Yo no lo veo enojado Lo que veo es asustado Con miedo, con pavor Con temor de su vida Eso es lo que yo siento ¿Qué hizo? Está asustado, güey Están desesperados Ayer te portaste bien Ay, bebé Si te contara todo lo que hice ayer Dios Qué hijo de p***o Ay, Dios, bebé Me bailé a tres Me desee dos ¿Sí? Qué bien ¿Cómo que amarilla? Me sacan al arquero dos minutos No lo digan eso Pero ¿y cómo p***o van a sacar al arquero? Ay, no Esas bujondades Ya sí me dan en rabia La meta por parte de hueá Complicado para el equipo de Bessette Bueno, pero otro otro Es que no te también Bueno ¿Por qué no sacó? ¿Por qué no sacó? O sea, porque Supuestamente se demoró No Bien Ay, bueno Iba raro Iban venenados Hijo de p***o Por favor No dejen que le peguen al arco Al final Al final El juego de muchachos Efe Logra mantener la posición Con Jael Cheche Que ya logra controlar Bien Métale el pie a eso Con todos los poderes Se fue Ey, ey, ey Me lo piso Lo viste Entonces A él si no le va a sacar Sáquela pues Sáquela Sáquela ¿Cómo que por qué? Tenga Bien Póngase a alegar Que le sacamos otra Bien Ese árbitro Si lo está haciendo re bien Obvio La real Le dio por detrás Con la rodilla En el No entró por detrás Entró por detrás Te gusta ¿Y no te asusta? No, no, no Pues perfecto Nos quedamos con seis Contra seis Bien Todavía le queda A Moisés Le acabó El arma secreta Ya se le acabó El arma secreta Papi Lo han hecho re bien Con toda la desventaja Todo el partido Y entramos en desventaja Vamos a tener Una desventaja Por unos segundos ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh Vamos, vamos Necesitamos otro gol El par Si a mí no me convence Esa mierda Esos dos minutos De gol doble al final Uy, eso me pone a apretar Mucho la tanga Bueno, hasta el momento Bueno, hasta el momento Seis contra seis Todavía quedan segundos Para que los jugadores Cumplan sus sanciones El marcador se mantiene A favor de Wes Santos La posición es para Eric Vera En el medio campo La toca Ah, ah, ah Ah, ah ¿Qué va a hacer? Eso Esa abogada Nada No la pique No es necesario No saben qué hacer Están asustados Activamos nuestra arma secreta ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo cuando vaya a evacuar Un penalti Voy a hacer un gol De Picabarra En toda la tele Es la mejor Uy, qué control Qué belleza Vaya Vaya Vamos, Osmar Pártalo ¿Qué usted sabe? Entrada Bien Entró Claro Atento Uy, socio No se jaja de la jugada Está muy vieja ya Esa jugada Cómo puede seguir funcionando Después de tantos años ¿No? A lo bien Ese amaje Papi lleva años En la industria del fútbol Eso no puede seguir funcionando No se puede comer esa ¿Qué arma es? Ay, ay, ay A ver, a ver ¿Cuál crees que va a ser tu arma? Tiene que ser Esa es buena Es como que corre Tiene 4 o 5 segundos Para correr Alante de hacer gol A ver, a ver, a ver ¿A quién le vamos a dar el poder? Dieguiñi es duro Dieguiñi no falla en eso Me gusta el Dieguiñi en eso Y empieza el gol doble ya, ¿no? No, no, no Ay, sí Si lo hacen para corte Entonces el arma se guita Pero sí cuenta el gol doble ahí No, no, pero no cuenta Fue antes Fue antes Vean, eso no es válido O si no, todo el mundo Esperaría ese momento Vean, Dieguiñi Dieguiñi Ese hueón no falla en eso Ese man es la bestia Ahí, vealo Vamos, Dieguiñi Aseguremos esta vuelta Fue, Diegui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ajá Sí Ya Me cago en la p*** Pero lo hizo muy bien La verdad, Sarqueros voló Sí, sí, sí Hijo de p*** Había, Sarqueros qué Y estamos ahora sí En el minuto 38 Y que entre la pelota rosa A partir de ese momento Todos los goles son dobles Sí Porque Ya estoy cagado en la tanga Papi, es que ya nos pasó una vez Sí, oye No, pero aquí no se define todo Ajá Y todo el partido con desventadas Porque en ese momento Estás cagado No, no podemos perder otra vez así, parce Yo creo que, no sé Rampo la pantalla una patada Lo raro hago No podemos Me pongo violente Sí Vamos equipo Bien Vamos, Diegui Y que saliste remelo Ajá Ajá Y nos fuimos Que excelente Diego Excelente Diego hoy jugó excelente Ese short Ese short out Son cosas que suceden No, pero es que lo hizo muy bien Sí, sí, sí Vamos, vamos La toca con tranquilidad Con Juan de Martínez Otra vez Para Osmar La tenemos Por la parte de la derecha Acercando Qué belleza Vaya, mira Bueno muchachos Bueno muchachos Empieza a hacer una cadena de oración Mándenle al grupo de la familia Cadena de oración Vamos a ganar Ajá Ay, no Ay, bien Devuélvala Ay, Dios Ay, Dios No Vamos, vamos, vamos Perdió Digo que va a quedar 5 a 2 Un golcito más De Huesantos Qué No, no, no No vayas a pitar un penal ahí Porque es que ahí sí ya Qué mano está pidiendo este grosero Cochino desgraciado sucio Ah, qué mano está pidiendo Dios mío Es que buscan lo que sea también A lo bien Ya, ya no más No más No quiero otro penalti Parse, de verdad No, no me jodas Que van a buscar eso Parse No, no, no Esto no puede ser posible No, no Esto no puede ser posible Esto no puede ser posible, bro A nosotros no nos pueden ganar Todos a punta de penaltis Fue No hay nada No hay nada Es que no hay nada Yo no vi una mierda No hay nada No hay nada No, no Al de atrás Al de atrás No, ni siquiera lo vi No sé si de pronto Al de atrás le rebotó No fuimos No fuimos Ay, ya Ya Ya, sentenciémoslo Boom Boom Buena, Dieguito Dieguito Excelente La situación Ajá 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 Qué belleza Ay Cambialo Cambialo Lo hice Por el aire Lo vio Ay Ese es un grosero Golazo Ay, no, 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 no Uy, no, 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 no 5-2 5-2 5-2 Mi vida Ya lo dije Ya lo dije Ya lo dije Yo lo dije No, 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 no Equipo Qué nivel Qué movimiento Papi, mira eso Mira eso Mira eso Véalo, véalo Cómo está estresado el socio Ya, papi Son cosas que pasan Así es el fútbol Mira eso Muchachos De la buena suerte Muchachos Estaba buscándola Con Ay, Dios Se puso complicada Esta vuelta No, no, no No, no Acabas de follar Qué mentira No No hemos follado Todavía Ay, pero ¿Por qué nos ponen A apretar así, bro? No nos pongan A apretar así, weón Ay, no, no, no No nos pongan A apretar de esa manera Por favor No, 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 no Esos últimos minutos Para nosotros Siempre son más cruciales Que diez Ay, Dios Pero Ey, hay una mano afuera Pero del área Yo la vi Pero pues Ya le pegó ¿Qué va a pedir mano atrás? Sí, una mano Pero fuera del área Pero si ya le pegó Siguió la jugada ¿Me entienden? No la pararon No, fuera del área No, fuera del área Lo vi yo desde aquí Hombre, no la va a ver Ese güey puto Y troalla en la cancha Dios santo Y tenemos ese centro De muchachos Vamos Vaya, vaya Vaya mi hermano Uy, no, no se desespere Papi Que es que yo estoy Más cagado que diez No tiene eso así Papi Tienen a morder Huevo Muerda, muerda 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 la oreja Muerda en cabeza Tienen a morder A pisar Ya, 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 ya Ganamos Ya, pítela Vaya, otro golcito más Vamos para que le dé rabia Excelente ¿Qué va a hacer? Ay, qué lindo Ya ¿Qué pasó? Sabíamos que Obvio, obvio Qué rico Claro Mamangas Ese es el equipo Que iba a estar Número uno en la tabla Ese es Esa bobada de equipo Hombre Esa estupidez de equipo A ver Que yo quiero es hablar Ojalá Este Hola, hola Me escuchan Hola, hola No, es una mierda No me escuchan No sé si ya se escuchará Sí, ya estaba Pero Hola, hola, hola Hola, hola, hola Ya ¿Ya? Hola, hola, hola Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sí, una pena Muy, muy, muy triste Ya la derrota Mi buen West Hall Ha sido un partido Muy bueno Para el equipo de West Santos Te he anotado La mejoría De la última jornada ¿Qué opinas del partido Que viviste hoy? Un partido muy fácil Muy sencillo La verdad pues Vacaciones 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 Sí, fue un relajito Nos gustó mucho La verdad el partido La pasamos bien La pasamos bien Que sigan practicando Que para la próxima De pronto se les da ¿Sabes? Muy bien, muy bien Muchas gracias ahí Muchas gracias Muchas gracias A los presidentes Eh, felicidades Eh, guay, hola Eh, nada Lo que he dicho Es que la verdad Conjado Y con desventaja Y con desventaja Ese barico Hace una cara de pe** Hueón Sí, sí, sí Es florado, bro Es florado No, ole, ole, ole Ganamos lo que hay ¿Qué puede hacer? Es lo que hay Te queda claro Que soy de la buena suerte Oya 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 Tiene la buena A todo el equipo De Wes Santos Que ellos necesitan De la motivación Eso es todo